Este es un tema transversal, el tema del alcohol es la droga más frecuente de acceso a nuestra población en Chile y está desregulada de todos los países de la tierra. Solo el 30% no tiene regulaciones frente al alcohol y Chile es uno de ellos, así que es ponernos en la situación que tenemos que mejorar como país. El tema del alcohol y el acceso de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos, también incide en temas que hoy día los pasamos sin ver. Como la depresión, como la violencia intrafamiliar, y no solo los accidentes automovilísticos, sino temas tan graves como la violencia intrafamiliar, están en su mayoría relacionadas al alcohol. Y la depresión y el suicidio en adolescentes también está relacionada al alcohol. Así que es un tema que tenemos que como país regular, la publicidad hace que esto entre a las casas de las personas sin ninguna regulación y hoy día podemos hacerlo con este proyecto.